La historia, como la música, invoca el ritmo en las repeticiones. La proeza de los hombres que llegaron caminando a América 17.000 años atrás resuena en la fundación de los pueblos y en la migración de nuestros campesinos. Somos aves en coro al viaje de los ancestros que huían de la sed y el frío. Después de muchas generaciones, nuestra ciudad es todavía el destino de la urgencia de la vida. Esta es la historia de los pájaros del Valle de Aburrá. La historia de los hombres que llegaron caminando a América 17.000 años. La historia de los hombres que llegaron caminando a América 17.000 años. La historia de los hombres que llegaron caminando a América 17.000 años. La historia de los hombres que llegaron caminando a América 17.000 años. La historia de los hombres que llegaron caminando a América 17.000 años. La historia de los hombres que llegaron caminando a América 17.000 años. La historia de los hombres que llegaron caminando a América 17.000 años. La historia de los hombres que llegaron caminando a América 17.000 años. La historia de los hombres que llegaron caminando a América 17.000 años. La historia de los hombres que llegaron caminando a América 17.000 años. La historia de los hombres que llegaron caminando a América 17.000 años. Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz